Bueno, en el anterior vídeo vimos cómo inicializar los arrays con los valores que nosotros queríamos y aparte hemos visto que teníamos un atributo que nos proporcionaba la longitud que tenía el array. Eso es debido, y esto es algo muy importante, a lo que los arrays en C-Shar 2005 son tipos por referencia. A ser tipos por referencia, pues bien, gracias a la derivación de otro tipo, pues tenemos este atributo y una serie de métodos que podemos usar. El que sean tipos por referencia es algo a tener muy en cuenta. Lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo tipo, por ejemplo, string, le vamos a llamar nombre2, ¿de acuerdo? Y vamos a asignárselo a la array que teníamos antes definido en nombre. Bien, muchos pensarían que lo que pasaría aquí es que los valores que tendría o que tiene nombre, pues pasarían a ser los valores que tiene ahora nombre2. Bueno, esto es cierto a medias y lo que vamos a hacer es comprobarlo. Vamos a poner un bucle que recorra los elementos de este array. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que aquí pongo un menor y no un menor igual, porque como hemos dicho, los valores de los índices de los arrays empiezan en 0. Entonces yo podría ir desde 0 hasta 1, 2, y no hasta 3, que es la longitud que me daría la array y que es la que tiene, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar esto por pantalla. Pues nombre2 con este índice. ¿De acuerdo? Esto, si le falta un di coma, le vamos a quitar esta línea. Y vamos a ver qué pasa. Si no tenemos ningún error, pues nos debería sacar los valores. Bien, fijaros que ya lo tenemos aquí. Bien, ¿qué pasaría ahora si, por ejemplo, en nombre, modificáramos el elemento que está en la posición 1, y en vez de, que en este caso es jlarcon, 0, 1, y en vez de poner jlarcon, por ejemplo, ponemos jlsonmanor. De acuerdo, ahora lo que hay que ver es si nombre2 se ve afectado y por qué. Volvemos a compilar. Vemos la salida. Y podemos ver que, en este caso, la array nombre2 también se ve afectado. ¿Por qué? Porque, como explicamos en los primeros vídeos, los tipos por referencia no almacenan en memoria directamente el contenido. Sino que almacenan una dirección de memoria donde podemos encontrarlos en la memoria lejana, en el GIP. Al asignar nombre2 a nombre, no estamos asignando realidad contenido. Sino lo que estamos diciendo es que nombre2 apunte a la misma dirección de memoria que tiene nombre. Es decir, que vaya a localizar el contenido en el mismo sitio. De tal forma que, si modificamos ese contenido, pues este nuevo tipo por referencia que hemos creado, pues también se ve afectado. ¿De acuerdo? Esto es algo muy a tener en cuenta cuando programemos arrays y hagamos este tipo de asignaciones por posibles fallos con los que no podemos encontrar y a veces son difíciles de localizar. Si lo que quisiéramos realmente es hacer una copia de los valores que tiene un array en otro, pues de misma manera que utilizamos el atributo lem, pues podríamos usar alguno de los métodos que nos proporciona el tipo array para hacer una copia de los elementos que tiene. ¿De acuerdo?